Hice Angry Birds 3D con RTX en 60 segundos. Hacemos el modelo 3D del pajarito rojo y lo importamos en Unity. ¿Y saben qué falta? La resortera, obvio. Aunque parece como si estuviera levitando. Hacemos el caucho que se estira cuando apuntas al pájaro y simplemente lo lanzamos. Luego hacemos a los demás pájaros. Primero hacemos el amarillo que al dar un click... ¡Oh no 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 no! ¡Muy rápido! Perdón, bajémosle la velocidad. Luego hacemos el azul que crea dos clones y a la bomba que explota con esos efectos bien realistas. Luego hacemos a los cerdos. El normal, el soldado, el del bigote y el rey. Y les ponemos un trigger collider para detectar si un pájaro chocó con él para eliminarlo. Luego hacemos un terreno y le ponemos unos cuantos árboles. ¡Y guau! ¡Cambió muchísimo! Ahora sí se ve de RTX. Luego le ponemos efectos de sonido al juego y hacemos el menú de ganaste. Construimos varios niveles donde introducimos a cada pajarito. Hacemos un menú y listo. AngryBearsRTX. Descárgalo ya, sígueme.